El gerente del puerto de Iquique, EPI, Alfredo Leighton, reconoció que a nivel mundial la ralentización de la economía global motivada por la desaceleración financiera en la zona europea de Estados Unidos y de China ha afectado el desarrollo y el movimiento de los puertos en América Latina, que a la fecha registran un índice inferior a las transferencias comerciales respecto a las anotadas en igual periodo del año pasado. El Ejecutivo señaló que esta situación se veía venir y por ende la EPI inició un completo programa de ampliación tanto de sus espacios de almacenaje de carga como de sus sitios de atraque a fin de generar mayores ventajas comparativas para el terminal portuario local. Ahora con respecto a la distribución de las cargas en el Pacífico, obviamente nosotros estamos mirando una perspectiva de largo plazo y eso significa que el proyecto que estamos desarrollando de hacer crecer el puerto de Iquique es tremendamente esencial para la región y para todos los que es el corredor bioseal y el cono sur de Sudamérica. Alfredo Leiton también reconoce que los puertos peruanos y en especial los del sur de ese país han desplegado un nivel de inversión que les permitirá crecer en los próximos años, pero señala que se trata de inversiones destinadas a fortalecer su condición de terminales graneleros, pero evidencian complicaciones logísticas, lo que desincentivaría el interés de las cargas bolivianas por salir al Océano Pacífico a través de dichos terminales. Efectivamente hemos visto que se ha provocado un crecimiento en los puertos de Perú, principalmente Callao. Los otros puertos recién acaba de salir un informe de que la verdad es que son bastante graneleros y tienen sus complicaciones operativas y logísticas, lo que encarecería la operación portuaria de las cargas bolivianas. Sin embargo nosotros lo que estamos mirando es tener un gran crecimiento de la infraestructura portuaria y en eso concordamos efectivamente con las peticiones de que aquí hay que modernizar la infraestructura real, por ejemplo, los ingresos y las salidas del puerto de Iquique son realmente esenciales para el desarrollo y el crecimiento que estamos haciendo nosotros en el puerto de Iquique es justamente para poder recibir esta gran demanda que viene de productos de Bolivia hacia el extranjero y que vienen de Asia hacia Iquique. El Ejecutivo explica además la estrategia que tiene el puerto de Iquique para asegurar su ampliación y para captar las cargas de los países vecinos y exportarlas a través de Iquique. El Estado lo que ha hecho es desarrollar la infraestructura portuaria, cosa que vengan de agentes privados a hacer inversiones y en eso es lo que estamos nosotros. El proceso de licitación significa que es abrir las posibilidades para que los privados vengan a invertir al puerto de Iquique y eso es lo que estamos desarrollando. Cabe señalar que el estudio de la Cepal indica que los principales puertos de contenedores de América Latina y del Caribe presentaron un crecimiento del 7,4% durante el primer semestre del año 2012, pero sufrieron una fuerte desaceleración en la segunda mitad del año con una alza de solo el 0,4%. Chile, junto con Panamá y Brasil tuvieron un crecimiento moderado en el movimiento portuario. Nuestro país alcanzó un aumento anual del 1,2%, pero hubo países que evidenciaron un crecimiento importante. Este es el caso del Perú, que en el 2012 aumentó su movimiento portuario en un 9,9%. Incluso el puerto del Callao, según la Cepal, fue el terminal portuario más dinámico durante el año pasado.